lo que se ha dicho estoy hablando carajo quiero dar el paso del señor Sandro Centurión el señor Sandro Centurión hay un tuit que está circulando un tuit suyo que vamos a mostrar seguramente en breve con el señor Pablo Peña toda pantalla me hago cargo Lucho cerca de la 1 de la 1 pero por favor tío le he dejado hablar y ahora si el señor Sandro Centurión dijo en su tuit Pablo Peña lo va a poner en pantalla seguramente a los abonados de Vez Cable pedirle disculpas no, porque voy a pedir disculpas pedirle disculpas de quién no, Lucho yo no soy nuevo en esto voy a pasar pero lo que me extraña araña, como decía mi abuela que en paz descanse con una facilidad porque hay videos antiguos donde mi mismo tío L decía si hay alguna falla si hay se han quebrantado la ley la norma tiene que ser juzgado pero que bonito es hablar con el periódico del lunes bueno está bien listo acepto me hago cargo de lo que posteé y ayer y antes de ayer en este programa cortito hablábamos del tema de Ecuador y en eso coordinábamos los dos o estábamos de acuerdo que no pasaba nada correcto si usted fue claro categórico no pasaba nada no pasaba nada Ecuador sigue en el mundial ¿y en qué momento terminó usted por decir que Perú quedaba cuarto y quinto acá viene el tema ¿cómo se sorprende? no, no, no es que no, no, no ¿y quinto qué? ¿qué leo Colombia? ¿qué dijo? no, no, no de posibilidad van como sobre las olas un barco va pero acá estoy de frente parado y con camisa ¿con qué cámara estaba? con esta cerca de la una de la mañana aproximadamente tenía cinco llamadas perdidas ahí está perdón lo interrumpo la mañana de la Perú en el comunicado oficial de la FIFA en estos momentos Perú cuarto y Colombia quinto al repechaje según me comentan Chile no pidió los puntos le quitan Ecuador y se mueve la tabla dice y y y y oiga pero José Lejalner Eletrizano no, no Valencia no, pero perdón, perdón, perdón tanta barrabasada tanta desinformación ¿por qué no le buscan su video anterior a mi tío? tanta para ver lo que dijo antes del video anterior antes del video anterior no, no es que está acá barrabasada es que está está diciendo algo ¿por qué no le buscan el video a mi tío hace una semana el jueves pasado lo que dijo? ah ahora la experiencia que esto con una facilidad por eso digo yo me hago cargo de lo que puse y lo voy a ver por qué cerca de doce y media más o menos tenía cinco llamadas perdidas Lucho usted no nuevamente no yo me estuvo no tengo muchas cosas que hacer tío 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 que yo llego a mi casa ya ah no, no 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 nada nada tiene que ver estamos a estar cuando estoy en este tema lucho me da curiosidad comienzo a llamar a la persona no y yo que está pasando y me comienza la persona que dijo que no había lesionados en la selección no, no ese es otro tema ese es otro tema y llamé a dos, tres personas y me dijeron centurión si esto está picante y yo confío en ellos y es por eso yo he sido más nuevo posteo lucho y es por eso que posteo me hago cargo pero en ese interinde entre las dos mira que le ha salido seis horas de suiza cinco y cincuenta y cinco no yo estaba yo estaba mirando seis y treinta de la mañana claro era más o menos claro no era no era más de nada no no pero ahora estoy por lo de Pablo Guerrero ya más o correcto yo he estado seis y treinta y lo que me ha comentado la misma persona porque he llamado hasta Polonia acá está Lucho hasta Polonia ojo hasta Polonia y me dice centurión centurión tema político tema político de presi a presi lo dejo ahí me hago cargo de lo que escribía me hago cargo porque yo no cambio me hago cargo de lo que escribo ¿qué significa de presi a presi? nada más lo voy a dejar ahí esto fue un tema político entre ese interi y donde ha salido o sea el presidente de Ecuador no sé Lucho ¿cómo que no sé? no sé Lucho pero si se te encargo se hace encargo no 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 Lucho lo voy a dejar ahí no no lo voy a dejar ahí porque después ¿por qué tú le sacas el video a mi tío lo que dijo el jueves pasado? ahora sacan la experiencia que yo lo dije que ya está ahí listo pero yo no cambio me mantengo ni siquiera lo he borrado no lo he borrado ¿por qué lo voy a borrar? y ya me contaron realmente como ha sido las cosas listas ahora Chile va a pelar bueno ese es otro tema hay un respuesta el señor Silvio Valencia Guerra ese Silvio Valencia dice ay Julita ya pasó de la mañana me quedé sin vender fruta y palta y no salió ninguna resolución me echo en mi almohada apago micro y saco USB no sé si le manejan sus redes se está burlando de usted está bien se está burlando de usted se está burlando yo manejo yo a mí no me manejan las redes yo mismo posteo y ya ya está mucho irán patina en las redes me han dicho de todo ahora ¿qué tiene que ver Polonia con la FIFA? se pregunta Esteban Robles no, no lo que pasa es que mi latero vive en Polonia Lucho ¿y qué tiene que hacer Polonia? es que mi latero vive en Polonia no te digo ¿qué tiene que hacer? es que mi latero vive en Polonia nada más nada más es que mi latero vive en el viejo continente yo confío en lo que él me dice nada más a partir de ahora confío ya no sí ¿por qué? yo sigo porque cuántas veces no Lucho cuántas veces te han dado algo en toda tu trayectoria y algunas han sido ciertas y otras no han resultado otras han cambiado en el camino no hay drama por eso digo a los que me están escribiendo en redes sociales los leo listo ¿qué le han escrito en redes sociales? cuéntenos ustedes ¿qué le han puesto? a veces ni leo Lucho pero ¿y lo que leío? lo que leío ah no me he puesto este último he leído que me dice que me va a comprar patines en navidad que en poca me he puesto patines en navidad otro me estaba ofreciendo un puesto de fruta ahí en la parada de papaya ahí está Y otro me está vendiendo un puesto de ambarrote Me está dando para vender lentejas Lentejas